Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Vision of Mana. Continuamos la historia, dirígete a Verdoria, el poblado de la madera. Vamos a ello. Nos rumbo en este bosque, a ver qué nos preparan. A ver esto que es de ciencia, ¿verdad? Los enemigos son de nivel 22. Y ahora pienso en un aval especial. Y alguna nos llevamos, todos los primeros. Todos. ¿Van desapareciendo estas flores? ¿Van desapareciendo estas flores? Sí. Si, 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 si. Donde está de compraso. ¿Van? 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 No hay nada más. ¿Van? ¿Van? el punto de grabado es el de antes más magia para la experiencia pero esta vasija no se ha ido muy bien porque me he recuperado el tc tenemos el tc al 75% oye, muy pasifas, si de herida, de herida estamos atento rocofre en el porvenir y vienen cositas y 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 No, 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 no. No hay nada mal en el mundo. No hay nada mal en el mundo. ¡Nos sonidos de los besos! ¡Y ya está en el mundo! ¡Los por el mundo! ¡Vada ahí! ¡Vamos! Cuidado con esto, ¿eh? Ahí vamos. Qué asqueros, tío. Qué asqueros, tío. Qué asqueros. Qué asqueros. Qué asqueros. Qué asqueros. Qué asqueros. Qué asqueros. No hay nada que me deten Tomeo, 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 tomeo Ah, no hay nada que me deten Qué página, tío. Qué página me va a salir. ¿Qué es eso de carina? ¿Siento cariéndome los golpes? Vamos a dar el botecito para alguno para que se cubra las tablas. El 22 todos. ¿Qué es eso? Gracias por ayudarte. Te ayudaste bien. ¿Qué es lo que hiciste en este lugar? ¿Por qué? ¿Por qué? Quizás me pensé que ese es la razón. Pero eso es lo que yo creo. ¿Por qué? 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 Suessorita es la palabra de ustedes? ¿Por qué nos escucharon las muertas? Hoy ¿No te vas a ir juntos? ¿No te vas a dormir? ¡No te vas a ir a entrar! ¡Vamos a ver con Júli! Júli... ¡Eso es mi gran cantante! ¡Suscríbete a mi amigo! ¡Suscríbete a Doriad! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 恥ずかしい話やけどうち巫女に選ばれるわけないって村では言われてたからまだ思うことがあるんよね。 なんだ、僕に偉そうに説教しておきながら、みんなにもいろいろあったんだね。 僕に気を使ってくれてありがとう。これから木の巫女としてよろしく。マナの木までだから短い旅路にはなるけどさ。 うん。よろしくね、ジュリー。 そういえば、ビラルスから先の道って、きでとうせんぼされていたな。 ああ、それは私がやったものです。マナの木に続く道なので、普段は閉じているのです。 私が開きますので、ご安心くださいね。 いいね。 いいね。 ジュリーは一番いいね。 近いんだろうな。 でも、まだ油断できない。 大人のこともあるし、里でできる準備は済ませてから行こう。 行けるかい!? 力が湧いてきたぞ! いいね。 いいね。 わからない。 いいね。 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 まとが。 ねえ、あなたをたくさんに見えるか。 いいね、こんな風に。 いいね。 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 ¿Qué pasa? 分かってる それに僕たちは その前にヒナの痕跡を取り戻さないと オーリンがジャックマメを登ってるって話は聞いたやん この密林で待ち受けるのはしんどいと思うで オーリンがイルージャ島で何をするつもりか分かればな その人が何をしたいのかは知らないけど イルージャ島が目的なら マナの木に用事があるんじゃないの このまま聖域の入り口に向かった方がいいと思うよ そこで待ち構えたらどう? そうだね このまま先を目指そう それでは みなさまお気をつけて ご視聴ありがとうございました だれ ねぇ おはようございます どうしようございます そして 義んだ ¡Espravedad! ¡Suscríbete al poder! ¡Suscríbete al poder! ¡Suscríbete al poder! ¡M catch... Cada vez que se golpea el poder... El poder de la esponja ¡Pues esta van a tocar! ¡Es como si pasa, Quedas las frutas de verdad! ¡No es así que hemos pasado el poder de la esponja. ¡No es así que no nos habéis visto la esponja de Dios! ¡No es así que la esponja de Dios es la esponja de Dios! ¡No les hemos visto la esponja de Dios! Dos de los esponjas de Caudas y de los esponjas de la vida ¡No es así que la esponja de Dios y la esponja de Dios... ¡No es así que la esponja de Dios! ¿Tienes algún suerte under os de ignorar? El mundo se va a tener un guhao, pero el mundo se va a..." ¡Suscríbete! 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 ¿Jurie? ¿Te gusta la canción? ¡Sí! ¡Hace mucho tiempo! ¡Suscríbete! 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 Bien. Suba flores que surgen gracias a la vara del guiada para desplazarte a largas distancias, quien podrás controlar su trayecto hasta cierto punto. ¡Puede! 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 ¡Habt! ¡Puede! ¡Sis! ¡Sis! ¿Sí, va? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Igual es el camino. Esto es luz. Parece que está el ex voto de la luz por aquí. Si estamos cerca de la santoria de Mara, tienen que estar destruidas por aquí. No. 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 Puntos que no va más. Llegar allí... Hay dos galletas, tampoco. ¡Ay! Se han venenado la palamina. Uy, suena, tío. Hay más cosas. ¡Llegar! ¡Llegar! ¡Dale, tuve! ¡Dale, tuve! ¡Dale, tuve! ¡Puedes ganar! ¡Dale, tuve! ¡Dale, tuve! ¡Dale, tuve! ¡Vaciente, Dios! ¡Dale, tuve! — ¿Dale, tuve? ¡Mнимaciónゴロ! ¡Muy bien! ¡Vaciente, prive, amor! ¡T fulfilledante, ¡ enter muy bien! Esa es la bola que me ha dejado Empezamos a la parte de los esceles ¡Maldita! ¡Maldita! Así es… Siempre no hubo un día en el azul. ¿Qué pasa? Sí, sí. Los Valuos han llegado. Y yo soy Mico. ¿Y eso? No sé nada de fuera, pero... Es muy difícil. Ahí va. ¡Lina! ¡Lina! El ranco se ha quedado ahí, ¿eh? ¡Atáquer! ¡Hostia, buen ataque ese, eh! ¡Esto es el poder de tu alma! ¿Qué? ¡Puedo darme un buen trabajo! ¡Puedo darme un poco! ¡Puedo darme un poco! ¡Vamos! ¡Micoriel! ¡Micoriel! ¡Vamos! ¡Huele! ¡Estoy listo! ¡Señor! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Nos vamos! ¡Huscríbete! ¡Huscríbete! ¡Nos vamos! ¡Venny! ¡Estás la misma! ¡Venny! ¡Huscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ¿qué es? Con la parte superior del hombre es el que se ha visto. Pero alguien está allí, ¿no? ¿Olin? Valu, Marí, esto es de pronto. El hombre se entra en el lugar. ¿Olin, por ti, por eso? De acuerdo. Si este hombre no hay, ¿verdad? No se puede� nada que quiera que quiera. Se puede llegar a mi poder de la fuerza. Tal vez la esperanza de la fuerza de Riza. Pero... No es nada que sea eso. Si usted es un hermoso de tierra, usted no puede salvar. Por eso, yo... ...puedo caer en este mundo. No puedo dar la vida de la humanidad. Yo... ...puedo dar la vida sin perder la vida en el mundo. ¿Puedo salvar a Riza? ¿Puedo salvar a Riza? No! pasó todo de mon sensorial... ¿Puedo ver en todo? Yo... ...pero seré de la libre hermosa... arr breakfast skiegu schem Quizām дорогamente. Si de nuestra esperanza... ... tol sans queνα creepy como... ...puedo usar fuera mejor al mundo. Yo? no se tendrán... ...i y pierdan nunca. Sí, pero no... ...no podemos desaparecer. ... ¡Vol! ¡No! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí Ahí Venga, ahí dale, dale polvo No hay que subir, si o si No hay que subir Vamos a ver actual No es a por joder que ya nos entre a uno o el mismo No hay que subir A la hora No hay que subir A la hora A la hora A la hora ¡Suscríbete al canal! los los ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!